Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a más al canal y hoy traemos Universal Truck Simulator Vale, he estado jugando un poquito fuera de cámara y bueno, acabo de coger una ruta que no había hecho y tenía ganas de hacer porque he estado repitiendo más o menos las mismas, pero esta no la había hecho y es un poquito larga y dejadme ver que vean el mapa, a ver, salimos, vale, de aquí tenemos que salir hasta ahí abajo a coger lo que viene siendo la carga Vamos a salvar, que ya sabéis que si no, y bueno, el camión, pensé que se me iba a arreglar solo, pero la última hostia que me metí me la metí bastante fuerte contra una señal, que ya sabéis que aquí las señales son de hormigón armado porque hostia puta, lo que me ha hecho la puta señal en el camión A ver, di que el camión es alquilado, que pues bueno, no sé si la reparación la tendré que pagar yo o no Vamos a ir con giróscopo chicos, voy a cambiar un poquito lo que viene siendo el volante por giróscopo a ver que tal se me da, si no, pues volvemos otra vez al otro y ya está Vale, a ver, vamos a arrancar el camión lo primero Arrancamos el camión, perfecto, vamos a bajar la ventanilla Aunque está lloviendo, no es muy buena idea Pero bueno, todo sea porque me escuchéis bien Ah, vamos a ver, vale, metemos directa, perfecto Vamos a ver qué tal El otro día estuve probando un poquito fuera de cámara a grabar con el giróscopo y no se me dio mal Bueno, no se me dio mal, salvo la hostia esa fuerte Pero bueno, por lo demás, perfecto chicos A ver, vamos a girar por aquí, oh dios, espete Ahí, vale, giramos Perfecto, ahí que nos salgamos bien Vale, perfecto Entonces voy a estar un poquito, hostia puta la que va a caer aquí chavales Vale, vamos a girarnos por esta, perfecto Nos metemos por aquí, bien Y está justo ahí adelante, ¿no? Donde tenemos que ir a por la carga está aquí alantito Así que vale, perfecto Vamos a poner intermitente, vamos a frenar un poquito Ya os digo, todavía no me hallo mucho con esto Pero bueno, yo creo que será un poquito Si no, pues volvemos otra vez adelante y ya está Vamos a cerrar un poquito la ventana porque me voy a mojar A ver, vamos a ponerla por ahí A ver, ¿dónde está la carga? Perfecto A ver, vale, la carga la tenemos por aquí Vamos a hacer un cargo rápido y luego ya Ya en destino ya Ya descargamos bien en condiciones Vale, vamos a ver, nos están cargando aquí toda la carga Perfecto Vale chicos, ya tenemos la carga puesta Vamos a encender las luces A ver, vamos aquí a dar la vuelta ahora Perfecto Vamos aquí la vueltecita A ver, eso es Perfecto Y ahora sí que sí chicos Vamos a ver dónde tenemos que entregar esta carga Vamos a ver Salvamos un momentito Perfecto, vamos al mapa Vale, tenemos que salir por aquí Ir, hostias, a ver Vale, creo que igual repuesto en la gasolinera Vale, tenemos que ir por toda esta carretera Meternos por aquí Cruzar un puente Y luego, hostia, qué guapo la serpentina esta, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto Pues vamos a ver Son 100 kilómetros Y de combustible no sé cómo voy La verdad Ahora mismo no me acuerdo Donde se ha mirado el combustible A ver, creo que combustible tengo A ver, vamos a frenar un momentito aquí Porque aquí tenemos esto Vamos a ver Cómo vamos El camión tiene 20.000 kilómetros solamente tiene el camión Joder, qué pocos tiene, ¿no? El de depósito Vale, yo creo que está Está bastante lleno, ¿no? Yo creo que sí que me da para Para hacer la ruta, chicos Así que venga, vámonos Vale, tenemos que salir para aquí Y luego para la derecha Perfecto Salimos por aquí Eso es A ver, quitamos aquí el intermitentito este Perfecto Vamos a ver qué tal se nos da con esto Lo todo ya estoy manejando un poco por aquí La verdad es que el camión me iba bastante bien Pero una cosa es probarlo por aquí Por el mapilla este un poquito Y otra cosa es Irse ya de ruteo Eso ya no No sé qué tal será, chicos Pero bueno, vamos a probar A ver qué tal con el giróscopo Vamos a poner aquí intermitente Bueno, chicos Esto Vamos a... Bueno, a ver que frenese un poquito Me deje pasar a mí Gracias Le damos ahí un poquito el claxon Para que agradecerle el detallito Y bueno, chicos Vamos a hablar un poquito de la nueva actualización World Carbon Que es la creadora del... Del juego Ha anunciado lo que va a meter en la siguiente actualización Y oh, Dios mío, chicos Va a ser una actualización bastante, bastante grande Creo que... A ver Me imagino que esta actualización La irán sacando poco a poco Porque es que era inmensa O sea, estamos hablando de que van a meter Camiones Kenwar Camiones DAF Que ya sabéis que... Los que sois asiduos del canal Sabéis que el DAF XF Es uno de mis camiones favoritos Si no mi camión favorito Oye, pues se maneja bien esto, así, eh Y pues creo que van a meter el XF Van a meter el Kenwar Los Kenwar El T900 creo que es Que es... Si no es el que está Es uno de los que hace falta Peterbill van a meter alguno más Van a meter Volvo Van a meter... Bueno, más o menos un montón de los camiones Como los que están en American Truck Simulator Pues lo van a meter Va a ser brutal Creo que también van a meter una cosa que es fundamental Y que yo lo dije en el primer capítulo Y es que van a meter ampliación de mapa O sea, el mapa va a ser más grande Y luego también A ver, espera, vamos a ver un momentito Vamos a ponernos aquí Con el limitador de crucero Perfecto Y van a meter también una cosa Que para mí es de las mejores cosas Que pueden meter Que es como en Truckers of Europa O sea, tú llegas al destino Descargas Y te quedas allá No vuelves a base Eso para mí es una cosa fundamental En un juego como estos de camiones Algo realista Obviamente vamos a tener nuestro almacén Pero el poder irnos por ahí Imagino que igual Harán algo Relativo, ¿no? Que tú puedas, por ejemplo, viajar O te dé que darte O viajar al almacén, ¿no? Para poder elegir Pero Yo, chicos Me quedaré un poquito Por allá Oye, ¿y esto? ¿Por qué no me está haciendo caso? ¿Se me está frenando? ¿Por qué se me está frenando esto? Vamos a ver Ah, es que no puede más el camión con esto Vamos a ver Uf La que nos hemos librado, chavales La que nos hemos librado A ver, vamos a meter No, el diferencial No, vamos a quitarlo El diferencial Pero no entiendo Por qué no me corre el camión ahora Estará muy jodido el motor Porque no me corre a más de 50 y tantos, ¿eh? O es que pesa la carga Un muy parte del otro Vamos a quitar esto un momentito Perfecto Vamos a meternos atrás En nuestro carril Entonces, bueno Son cosas que van a meter En la nueva actualización Y la verdad Yo creo Que eso va a ser brutal Si meten ese tipo de cosas Sobre todo La lista era como de 20 camiones, chicos O sea 20 modelos nuevos de camiones Va a ser brutal A ver Dual Carbon ha dicho Que como no se dedican exclusivamente Al juego Universal Trox Simulator Las cosas van a ir despacio Ya sabéis que las cosas de Palacio Siempre van despacio Pero bueno Si meten todo lo que están prometiendo Este va a ser un juegazo, chicos Va a ser un juegazo No tengo ningún tipo de duda De que esto va a ser un juegazo Vale, vamos a frenar un poquito No quiero ir muy rápido Vamos a ir a 50 y tantos No, hombre 50 y tantos no Un poquito más 60 y tantos Así que esta carretera Yo creo que lo permite, ¿no? Ir a 60 y algo Creo que sí que lo permite Vamos a ver A 60 Perfecto Vamos a poner aquí el limitador Perfecto Lo ponemos Pues se maneja bastante bien Con el giroscopo, chicos Entonces, bueno Dejadme en los comentarios Que os parecen las cosas nuevas De la actualización Lo podéis seguir todos En mi canal de Twitter Creo que lo publicaré Pero si no Pues en el Facebook En la de Dual Carbon Y todo eso Creo que sí que lo Lo tienen Entonces, pues oye Está muy bien Porque Si realmente Realmente Miren Todos esos camiones Nos vamos a hacer un almacén Pero bestial, chicos Luego, igual Al finalizar este vídeo Igual nos animamos Y compramos Un almacén Para poder guardar los camiones Porque quiero comprar Un dichoso camión Ya Porque este es alquilado Y no quiero alquilar Más camiones Porque me quitan mucha pasta Quiero comprarme un camión Y nuevo Entonces Quiero, no sé Es que no sé, chicos Si comprarme uno De segunda mano De momento Aunque Suelen estar muy petados Los de segunda mano Pero No sé Algo Algo tengo que comprar Un camión de segunda mano O algo Porque Es que, por ejemplo Este viaje son 15.000 pavos Pues no sé cuánto me van a quitar Porque En los que he estado haciendo Eran de 10.000 Y me quitaban la mitad Entonces Me quitarán aquí también la mitad O me quitarán simplemente 5.000 Y el resto será para mí Pues son cosas que no lo sé Ahora mismo Bueno, en otros viajes largos Creo que sí que me llegaban A quitar la mitad De lo que yo ganaba Entonces yo creo que sí que Me van a quitar La mitad También quiero coger Y quiero probar un camión americano Entonces después de esto Seguramente Este lo devolvamos Porque este Está un poquito Bastante Bastante Rentado Y Bueno Primero voy a comprar Un almacén Aunque tenga que pagar Un euro La verdad Lo merece Porque Los tíos De dual carbon Se están currando En el simulador Y hay que apoyarlos Chicos Y la verdad Que a ver Yo no entiendo A la gente Que se pirotea Un juego Que es 100% gratuito Que puedes conseguir Todo Prácticamente gratis Porque a ver El almacén Yo voy a pagar un euro Pero si No me da la gana No pago nada Porque Ahorras 150.000 Pavos Espera Vamos a frenar un poquito Porque tenemos que Meternos por aquí Según esto A la izquierda Hostia Que cruce más malo Aquí ¿no? Por aquí Ya he pasado por aquí Alguna vez En una de estas Que he hecho Entonces bueno Esto más o menos Me lo conozco Pero entonces Lo que seguía diciendo Chicos Al final La empresa ha puesto Todo gratis No tenemos anuncios Invasivos Como por ejemplo En Truck of Europe Que tenemos los anuncios Arriba Y carga los mapas Entonces Ese tipo de cosas Son de alabar En una compañía Que se dedica a esto Entonces de aquí Mi like Grande A dual carbon Entonces Compañías así Que no sacan anuncios Porque este Si os fijáis Prácticamente No tiene anuncios O sea Para ver Alguna cosita así Sí Que yo suelo verlo Para que les den Su comisión Pero bueno Me voy a gastar Un eurito Por comprarme Un almacén Un garaje Para tenerlo Porque hombre Al final Hay que apoyar Un poquito A este tipo De compañías Que están sacando Este tipo de juegos Entonces A ver Vamos a poner El limitador Porque esta carretera Es un poco Puñetera Entonces Yo os digo Chicos Quiero comprarme Ese almacén Para apoyarles En vez de los 150.000 Me lo reservo Para el camión Más adelante Igual me da la venada Y me gasto Otro euro y pico En 150.000 Para comprarme Un dicho Su camión Pero bueno Ese tipo de cosas Las haré con vosotros En cámara Y así pues Oye Disfrutamos todos Obviamente Pausando Para que no me hagáis Mi tarjeta de crédito Y me la vaciéis Bueno Tampoco vais a vaciar mucho Porque Bueno A día de hoy Estamos a días No sé qué día es hoy 5, 6 6 creo que es Cuando estoy grabando Esto es 6 Ya me habrá en inglés O la nómina Seguramente Así que bueno Igual podéis sacar Un sobre Pero bueno Espero que no Pero bueno Seguramente pues Oye Lo corto Hago una edición Luego ya tomar por saco Y ya está Tampoco Bueno no sé si llega a ver La tarjeta entera Pero tampoco es plan De mostrar datos Excesivos Personales Pero bueno A lo dicho chicos Este es un juegazo chicos La verdad Estoy ahí Entre los dos En Truck of Europe 3 Que también es otro juegazo Que también vamos a seguir jugando Y subiendo al canal Y este Universal Trucks y Monitor Que obviamente Vamos a subirlo Porque Llevo esperándolo Bastante Bastante tiempo Como un año Este juego Entonces Son juegazos chicos Y van a estar en el canal Mucho tiempo Sobre todo porque este El Duarte Carbon Ya sabéis Que es uno de los juegos O sea Sí El Universal Trucks y Monitor Que no Espera A ver Que me tengo que meter Por aquí A la derecha A ver Espérate A ver Donde me tengo que meter Yo por aquí A ver A ver Un poquito más Por adelante Hostia Hay niebla Tío Espera Vamos a poner aquí Las antinieblas ¿Qué es por aquí? 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 ¿Qué es por aquí chaval? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Métete Métete Vale, vale, vale Menos mal A poco nos pasamos el cruce Y bueno Lo que os iba diciendo chicos No me acuerdo Que se estaba diciendo De Dual Caron Bueno, sí Pues eso Que es El almacén que voy a hacer Es brutal chicos Ah bueno Eso sí Que es uno de los juegos Que puedes bajarte Tener varios camiones Que así es que siempre Lo pido mucho En los juegos A ver ¿Dónde hostias Me tengo que meter yo ahora? Porque no veo Ni hostia En el Por aquí no me tengo que meter ¿No? Por aquí no me tengo No, no Por ahí no me puedo meter Vale Que por cierto Este juego tiene una cosa Que me gusta Que Truck of Europe No tiene Que es esto Mira Me paro Hecho para aquí Doy doble clic Y vuelve En Truck of Europa No hace eso Y luego otra cosa Que me encanta es El poder bajar la La ventana Esto Y el sonido Se va Se va poniendo En resumen En definitiva Espera ¿Me tengo que meter por aquí? Sí Me tengo que meter por aquí Vale Vamos a meternos Hostia Camino de tierra chicos Camino de tierra Me cago en la madre Que lo parió A ver Porque esto es estrecho De cojones Vamos a meternos por aquí Poquito a poco Perfecto Así Poquito a poco Perfecto Entonces chicos Son cositas que Joder Me encanta de este juego chicos Ya lo dije en el primer gameplay Que lo visteis hace ya Bastante tiempo Pero bueno No lo voy a repetir más Es un juegazo chicos Es un juegazo Y Truco of Europa También O sea No quiero quitarle mérito Pero Truco of Europa Ya lo hablaremos En el vídeo De Truco of Europa Que grave Para no Que se haga esto Repetitivo En uno y en otro Pero coño Podrían meter Este tipo de cosas Sobre todo Lo de bajar las ventanillas Yo creo que es fundamental Hoy en día En un juego de estos El poder bajar las ventanillas Eso Es fundamental Y bajarte del camión En Truco of Europa No te puedes bajar del camión Pero bueno Tiene otras cosas bonitas Como la sucied Aquí estaría bien Que metiesen Que se ensucien los camiones Creo que no se ensucian Creo que no se ¡Hostia! Espérate ¿Qué es esto? Un puente Ay Dios mío Espérate Vamos a ¡Hostia! Vamos a sacar aquí una foto Vamos a sacar aquí Una miniatura De De esto A ver Esperad un momentito A ver Paramos por aquí Perfecto Vale A ver Déjame salir fuera ¡Eh! Freno mano Freno mano Freno mano A ver Vamos a ponerlos así Para la miniatura Esto Súbemelo No sé dónde No sé dónde voy a poder poner esto Espera Vamos a ponerlo aquí abajo Por si acaso A ver Echamos un poquito así Para atrás Perfecto Para sacar fotos Espera Vamos a salvar Que todavía no habíamos salvado Un momento Para sacar fotos En verdad Vale Capturita hecha Vuelvo a subir esto para arriba Voy a sacar otra Si acaso No vaya a ser Vale Nos volvemos a montar en el camión En la En la esta Y seguimos Tenemos el freno de mano puesto Perfecto Lo quitamos Vale Vale Ya tenemos miniatura hecha Chicos En el puentecito ese Vamos a ver dónde tenemos que entregar Esta dichosa carga Porque La madre que los ha parido Donde me han traído Y por cierto El siguiente camión Que vamos a coger Igual lo cogemos ya Hoy No sé si podría alquilar Dos camiones Porque este es alquilado Y me gustaría poder alquilar Otro camión La verdad Y si puedo alquilar otro Voy a alquilar un americano Voy a intentar A ver si Si puedo alquilarlo Y este Pues de momento No sé Si puedo alquilar otro Igual me coge un americano Alquilado Y este lo devuelvo En caso de que no pueda tener Dos camiones alquilados Y si Solamente puedo tener Un camión alquilado Pues devuelvo este Y me quedo con el americano Y ya está Que quiero probarlo Pero obviamente chicos Un Scania Vamos a tener En el En el garaje Porque este camioncito Me trae muchos buenos recuerdos Sobre todo De este juego Entonces Cuando podamos Nos lo compraremos También Y lo pintaremos Exactamente igual Azulito Y tal No sé si se podrá A ver Vamos a frenar aquí un poquito Que vamos demasiado Lanzados Y no es plan aquí De De meternos ahí en el río A nadar con los peces Vale Vamos a ver Vamos al freno de motor Bueno no suena mucho En el americano Tiene que sonar bestial Que eso lo quiero probar Con vosotros chicos Hostia La cuestecita esta Que no sube tío Hay dios que no sube Vamos a poner el diferencial Vamos a poner el diferencial Bloqueado A ver si subimos así Mira así Si sube Así si sube Vale hostia Que susto Pensé que me quedaba Vais chavales Pues digo Es la primera vez Que vengo a entregar aquí Así que Dios mío A ver Vamos a ver Venga venga Ya sube 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 Vale Yo creo que ya podemos Quitar el diferencial Perfecto Lo quitamos Vale chicos Vamos a ver Que complicado es aparcar aquí A ver Vale Es una serrería Esto De maderas Pero no tenemos madera No sé por qué Me ha Vamos a aparcar aquí ¿De dónde Digo que no tengo Aparcar yo ¿De dónde te lo toco? Ah vale Tengo que aparcar Por ahí Ah bueno Pues tampoco es tan Complicado ¿No? Poncarlo ahí A ver No me puedo Me puedo meter Por otro lado A ver Vamos a ver Quita esto Marcha atrás Vamos a meternos así Vale Vale Es que desde cámara No lo puedo hacer Chicos Bueno no sé si teníamos Ah mira Teníamos esta cámara Vale 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 Vamos a hacerlo Desde esta A ver Para otro lado Para otro lado Para otro lado Eso Eso es Para allí Un poquito a poco Vamos a poner Los warning A ver A ver Gira para allá Gira para allá Gira para allá Tengo que girar Completamente para allá Hostia Esto es complicadísimo Chicos Madre mía Y pensé que era fácil Meterlo aquí El camión Ahí Gira para otro lado Completo Gira para otro lado Completo No me acuerdo Como Como salió Cuando lo metí Asiento Del camión Vale Ahí Ahí Perfecto Imaginaros Lo que estoy haciendo Girando el móvil Y girando Todo el cuerpo Macho Que me hace Gilipollas Aquí Para meter El camioncito Aquí Vamos a ir Para detrás Recto Recto Ahora Vale Esquieto Frena Camión Metido Chicos Perfecto Descargando Materia Y nos Vamos Para el almacén Bueno Vamos a ver Cuánto nos dan 7000 pavos Bueno 7500 De 15 Hostia Bastante Nos han soplado Level 4 Perfecto 7500 Pavos Tío Que poco Tío De 15000 De 15000 Pavos Chicos O sea Bestial Vale Vamos a ver Nos ponemos por aquí Oye Pues no hemos tenido Ningún Ningún Accidente Lo que Me sorprende Vale Vamos a frenar Perfecto Vamos a enganchar El camión Ahí Perfecto Enganchamos Engancho bien El camioncito De cámara Interior Perfecto Y nos vamos De aquí Vámonos Poquito a poco Despejando el camión Vamos a aparcar El camión Y lo que os digo Vamos a comprar El almacén ese Así lo podemos Comprar Vale Perfecto Giro por aquí A ver Giramos Y así Vemos un poquito Como es el El almacén Por dentro ¿No? Bueno el almacén Digo almacén Pero es que es el Es el garaje Vale Dejamos aquí el camión Ponemos neutro Parcamos Ponemos freno en el mano Perfecto Y nos bajamos Del camión Chicos Vale Está un poquito Hecho una mierda Y las ruedas Están con barro No 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 está en con barro El remolque No tiene ninguna Hostia ¿No? No Parece que no tiene Parece que el remolque Lo tengo bien Vale Perfecto Esa plataforma Obviamente la compraré Porque me gusta mucho Ahora el dilema es Espérate Lo primero Guardar el juego Por si acaso Vale Este El garaje 2 O el garaje 1 ¿Cuál compro chicos? Garaje 1 Garaje 2 Y luego está el garaje 3 ¿No? Solo Solo tenemos 3 3 garajes Que por ahí no había ¿No? Vale No sé cuál comprar primero Chicos Si este O el 1 Igual me compro el 1 Y vamos 1 Y vamos 1, 2, 3 Yo creo que sí ¿No? Que va a ser lo más Vale Vamos a ponernos por aquí chicos Voy a hacer un pequeño corte Para comprarlo Bueno ya sabéis que se puede comprar Un euro En España un euro No sé en Latinoamérica Cuánto costará Pero vamos Un euro me parece muy poquito O se puede comprar Por 150.000 Yo ahora mismo No sé cuánto tengo De Metallica Tengo 79.000 Bueno vamos a hacer Un pequeño pause Y miramos a ver Y vuelvo ahora Vale chicos Ya tenemos nuestro garaje Hostia la puerta No ha bajado Ah sí Qué guapo Baja y todo Qué guapada Vale Lo he comprado por un eurillo Así que Está bastante bien Y qué guapo Hostia Pues voy a meter el camión dentro Pues espérate Ahora que tengo esto Dejarme mirar A ver Primero vamos aquí A guardar Vale Perfecto Vale Tenemos nuestro garajito Vamos a ver Camiones Tengo el europeo Este Que no quiero devolverlo Todavía Porque Quiero mirar A ver si puedo Conseguir Otro camión A ver Este lo tengo A ver Podría coger este Vale Solo puedo comprar O sea Rentar Un único camión Entonces vamos a devolver este Hostia puta Me cobran 8000 pavos Tío Por los daños Voy a quedar con 71.000 Tío La puta Venga Vale Si lo devolvemos A tomar por saco Me ha encantado El Scania Este chicos Me ha encantado Este Este seguramente Me lo Me lo pille Pero bueno Vamos a hacer una cosa Voy a refrescar Ah Espérate Que tengo también El Esta No Nef No Leus ¿Dónde lo tenía? Esta Vale Esta la he podido devolver Sin problema Vale Vale Nos vamos a ir a camiones Y voy a ver un pequeño vídeo A ver si me deja Me deja rentar un Americona Así que ahora vengamos chicos Vale Ya estoy aquí chicos Vamos a ver Si nos sale algún camión americano De momento De momento No nos sale Ningún camión americano Para alquilar ¿Por qué no me sale Un camión americano? Yo quiero un camión americano Para alquilar Ah mira Me sale Este Este Y este Bueno Vamos a ver otro vídeo Vale chicos Me sale Este camión americano Para alquilar Y no me sale Ningún otro más Así que Nos cogeremos Este Que además Es el Peterbill El 389 Que me encanta Así que Me lo alquilo Chavales Me lo alquilo Y nos vamos a ir A remolques americanos Podría comprar uno 85 No puedo Tío 90 Oh que pena Vamos a ver En leasing A ver si tenemos uno Vale La plataforma La tenemos Pero quiero Alguna otra cosita A ver si tengo Algo más para alquilar No Solamente tengo Estos Bueno Vamos a cogernos La plataforma No Digo yo Algo Algo haremos Vale Nos cogemos La plataforma No hay ningún otro Cago en la leche Vale No pasa nada Bueno Vale chicos Tenemos ya este camión Alquilado El Peterbill Chicos Así que Soy fan de Peterbill Así que Perfecto Vale Bien 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 Vale Vamos a ver Donde está Mis camiones Mi camioncito Alquilado Vamos a ver Que tal Que tal se maneja El Peterbill Este Hostia Macho Como cambia esto Creo que me podía Levantar el asiento Vamos a ver Como lo podemos hacer Los espejos Uff Los espejos Aquí Uff Uff A ver Vamos a acercarnos Un poquito más Y vamos a levantarnos Vale Yo creo que ahí Ahí está bien No Si Yo creo que ahí Está Está bien Los espejos Es lo que Jejeje Va a costar Pero bueno Da igual Vale Aquí A ver Hombre Aquí se ve mucho mejor Hostia Que bueno Aquí por lo menos Se ve Tío Vale Vamos a ver Como suena esto Chicos Uff Como suena Vamos a bajar la ventana Uff Como suena esto Chavales Uff Como suena esto Vale Vamos a ver Como se maneja Vale Vamos a poner La cámara esta Y vamos a enganchar El remolque Para guardarlo Más que nada A ver Vamos a ver Hostia No tiene nada que ver Con el camión europeo Chicos Uff Me he quedado Un poquito Uff Como se nota Que esto es americano Chavales Como se nota Que esto es americano A ver A ver Enganche A ver si me deja Ahí Vale Enganchamos Chicos Vamos a meter La plataforma Dentro Para ver Un poquito Como Como va esto Uff Chaval Me encanta Me encanta Me encanta Chicos A ver Podré meterme Y dar la vuelta Dentro O no La única pega Que no me gusta Es que Uff Muy justo ¿No? Para dar la vuelta Aquí Muy justo Chicos A ver Vamos a intentar Dar la vuelta Como podamos En el almacén Uff Las plataformas Yo creo que va a haber Que dejarlas Fuera Chicos Yo creo que sí Que las plataformas Vamos a tener Que dejarlas Fuera A ver Esto Para atrás Me he quedado Enganchado Chavales Ahí Hostia Poco Pensé Que no Chavales Las plataformas Va a haber Que dejarlas Aquí fuera Chicos Va a haber Que dejarlas Aquí fuera Porque no No se puede No se puede Vamos a ver Gidamos aquí Un poquito Perfecto A ver Un poquito Más recto A ver Vamos por allá Vamos a ir Con esta vista Como suena El camión El camión Chavales Como suena El Peter Tío Como suena El Peter Dios mío Como suena Como ruge Como ruge El Peter El Peter Dios mío Vale Vamos a dejarla Por aquí La plataforma Perfecto A ver Desenganchar Camión Como era Esto Ahí era Perfecto Vale Desenganchamos El camión Vale El camión Este Vamos a dar Una vueltecita Con el camión Más que nada Para ver Si esto Funciona bien O sea Sobre todo Si se halla Lo que hice El otro día Fuera de cámara Con Con el Scania Pues lo voy a hacer Ahora con vosotros Aquí A ver Buah Chaval Como suena Tío Como ruge Me encanta Este camión Chicos Me encanta A ver Si es que El Peter Me encanta Pero Buah Que pasada Chavales El freno motor Buah Esto es Esto es Gloria Para los oídos Chavales Es gloria Para los oídos Sin más Chicos Camiones Americanos Chicos Camiones Americanos Esto es Vamos Buah Que guapa Es la primera vez Que pruebo Este Este camión Aquí Chicos Me encanta Chicos Me encanta Oye Por cierto A todo esto Donde está Mi Mi garaje Ah vale Si Justo Seguir de frente Con la emoción Se me ha olvidado Ah vale Tengo el GPS Aquí abajo Vale Perfecto Buah Que puta locura Chicos Que puta locura Otro poquito De motor Simplemente espectacular Chicos Simplemente espectacular Gente El mejor camión Este Tenemos que comprarlo Este camión Este camión Vamos a comprarle El Peterbill Este Vale Quitamos el motor Vamos a poner Esta cámara Interior A ver Vamos a centrarnos Un poquito Marcha atrás A ver Vamos a probar Lo que dicen Que te puedes bajar Dentro del Del garaje Y almacenar Los camiones Aquí A ver Como los ponemos Los camiones Aquí A ver Vamos a salir Un poquito Fuera Que quiero Quiero almacenarlos Bien Los camiones Ahora de momento No hay mucho problema Porque solo tengo uno Pero cuando tenga más Pues estos quiero dejarlos Bien 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 Aparcaditos Los Peterbill Los dejaré al fondo Vale Paramos aquí el motor Ponemos uno de mano Perfecto Y eso No queda mucho espacio Bueno si en estos lados En estos laterales Espera Vamos a bajarnos del camión ¿No? Si Si que me deja bajarme Vale 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 Me deja bajarme Bien Chicos Bueno Lo que se va diciendo Aquí voy a aparcar Todos los camiones europeos Y esta zonita De aquí atrás Va a ser La de los Peterbill Chicos Peterbill Y demás Y luego en esta También Pues más camiones europeos Esto va a ser What chaval Que puta locura Chicos Que puta locura Me encanta Vamos a guardar el juego Vamos a irnos a camiones Un momento A ver si me deja comprar Un camión Usado Ah 95.000 Hostia Esto Son carillos Porque me gustaría Comprarme este Pero En El Scania En azul No lo tenemos Y nuevo Nuevo Si que lo tenemos Ah no Está en rojo Bueno Luego imagino Que se podrá Se pondrá Se podrá cambiar Cosas y tal Y usado Pues también Me imagino Que se podrán Se podrán Cambiar Los colores Pero el Scania Así que lo voy a tener El Kenworth El 800 Pues creo que van a meter En 900 Este Ah no 900 Ya está metido Vale vale Pues entonces Es otro Este Este es el que quiero yo Chicos Este es mi camión favorito Este es el que quiero El 379 No sé No sé No sé cómo se lo podrá Modificar o no Pero Uff 200.000 Pagos Tío Cuánto cuesta Meter dinero aquí Dos euros y pico 100.000 5 pavos No hay que hacer Hay que hacer viajes Chicos Este es el Freilander Y este es el Peterbill El 389 Que también es Uno Muy bonito Uno de mis favoritos Pero vamos El otro es el que me encanta Este es el que tenemos ahora Que lo podemos coger En varios colores Este también Este es un Kenworth Y estos Vale Pero este Este chicos Es el que me El que me gusta Por ahora chicos Yo me voy a quedar Por aquí Echando una partidita Porque la verdad Que el juego lo merece Y es que es una Puta locura Este juego chicos Así que nada Con estas pedazo Vistas que tenemos Por aquí Me despido de vosotros Chicos Espero que os haya gustado A lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo De Universal Truck Simulator Chao